buenos días mis queridas amistades del facebook en youtube ya estamos por aquí saludándoles otra vez más con la gracia de dios que tu piso ya estamos por aquí listos para echarle ganas pero que les cuento pues que les tengo que dar un mensaje de dios de jesucristo para la humanidad y es y sigue y es de este modo hijos míos es necesario toda la humanidad hombre sobre la tierra que creen al todo creador busque su arrepentimiento la casa está abierta para todos todos están invitados pero como se han apartado la humanidad del padre del creador ya no dan gracias no ya no se no damos gracias por la comida por nada ni se acuerdan de ofrecerle su día nuestro día al señor pues la hora del juicio terrenal ha llegado lo que ya es la hora lo siento por toda la humanidad que está todavía buscando la riqueza material en este mundo pues como ya se ha dicho nada te vas a llevar y nada te puedes llevar ok el hombre el mismo hombre porque el enemigo está dentro de él él va a ser quien por sí mismo el hermano ha de comenzar el comienzo de su fin exactamente como cuando despegas una manzana del arbolito del tupo cuando la corta cuando corta la manzana o sea en este instante como la mayoría de la humanidad se ha separado del señor pues ha llegado la hora del juicio de aquí en adelante los cuatro caballos del apocalipsis ya están aquí ok hambre va a llegar una hambruna terrible para la humanidad vas a ver lo que nunca has visto ni en tus sueños ni en tus pesadillas la vas a mirar todo aquel que llega a estar vivo pero eso ya no eso está a la vuelta de la esquina va a haber destrucción va a haber la gente se va a andar matando uno con otro por la comida por lo esencial por la agua ok esa es la forma del juicio para el hombre que en la tierra se van a quitar andar peleando por un pedazo de pan ok escucha esas palabras porque a mi se me da Juan el bautista dijo hagan los caminos anchos y limpios porque el que viene es mas poderoso es muy poderoso es muy poderoso es muy poderoso el es el el que es todavía no llega pero va a llegar mas porque dice jesús de lo que hay de lo que hay en el corazón el hombre habla y yo mis palabras salen de mi corazón para ustedes son de alguna manera yo siempre tal vez de alguna manera pensé que yo siempre quería avisar cuando el tiempo llegase a la humanidad a toda la gente de la hora y el momento tal vez por eso fue que me que encontré el arrepentimiento eh pero en verdad te digo la hora ha llegado muerte para miles de millones de personas en un instante en un rato causados por el mismo hombre pero todo vendrá a la par también por el lado de dios de todo creador las trompetas ya están sonando tal vez yo no se yo soy el mas ignorante pero esta es la unica esta es una de las formas en que una trompeta puede llegar mas lejos el sonido es mi voz es mi es mi invitacion a que vuestes al arrepentimiento para ti y para tus hijos pobre de aquel que no crea en el señor que no crea en dios que no crea en su hijo ok yo yo quisiera que yo tengo mucho que hacer todo de aqui que yo le estoy echando ganas pero algo me dice mi corazon para ustedes que esto es que esto es todo ok las monedas del mundo estan a la paridad casi y lo que esta planeado para el mundo ya esta planeado ya viene ya se esta poniendo en efecto esto pero como nadie se acuerda del señor y la manzana se ha separado del árbol despues de que la manzana se separa del árbol si no es consumida por alguien por un ser vivo se va a podrir pues como creacion de dios y la manzana de dios que somos ha llegado el momento de que todo se va a empezar a podrir mas podrir la humanidad de lo que la humanidad esta ahorita pues esperate para que veas lo que es bueno ok mi mejor esperanza es para toda la humanidad pero veo mucha gente clavada con la avaricia y querer tener cosas materiales la mayoria no duermen son esclavos son muertos en sus agonias en sus tristezas en sus rabias en sus ambiciones hoyos rencores ya se les olvido del señor ok y para que digas que no hay conexión para que no digas que no hay conexión entre el hombre y esta tierra pues te voy a dar un recuerdo si tomas agua y el agua se evapora en oxigeno que eres si las frutas y maíz trigo si sales de la tierra que comes cuando te quemas cuando te quemas quemación de un ser humano de un cuerpo que te hace polvo ceniza cuando agarra su puño de tierra y lo vienes al aire que eres polvo mucha gente le salen piedras a los riñones tu casa esta hecha de piedra tu carro esta hecho de piedra porque la piedra sacan el fierro, el metal nada viene de otro planeta oye aqui entonces si te come las tierras todas que son tierra y que llegan y salen de la tierra quien eres tu es la creacion divina de dios la que puede andar anda y vive y se comunica ok busca tu salvacion para ti y para tus hijos porque el momento esta ya esta se va a poner mas feo en todo el mundo ya es la hora ok despierta hey